La acupuntura es una técnica curativa usada en la medicina tradicional china, basada en la corrección de los desequilibrios de la energía que corre por el cuerpo, mediante el uso de agujas delgadas. La energía corporal está representada por 12 puntos llamados meridianos y cada uno representa a un órgano. El equilibrio o la cura se logra estimulando ciertos puntos de nuestro cuerpo, incrustando en ellos las agujas. La acupuntura ha mostrado ser eficaz para tratar algunos tipos de dolores y de náuseas. Perfecto, Ana, gracias. Vamos a platicar del tema, vamos a platicar de esta medicina que para nosotros nos parece alternativa, pero para otras naciones, para los chinos, es la base de su manera de mantenerse sanos. Y lo han hecho por miles de años, además, por lo tanto, pues alguna razón tendrán. Lo platicamos esta noche con Adamelia Rodríguez Carrera, ella es guía holística en terapias alternativas. Adamelia, bienvenida, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La acupuntura tiene, no sé, miles de años, ¿no? Sí, es milenaria, pero la acupuntura ya no nada más se está usando como acupuntura, porque no toda la gente está dispuesta a que metan agujas, aunque es sin dolor y sin sangrado. Pero la acupuntura también se ha transformado en siatsu, que es tocar los mismos puntos, pero sin meter las agujas. Auriculoterapia, poner las agujas o los balines, las tachuelas, las semillas en la oreja. También se ha transformado en usar los pies y las manos, exclusivamente no nada más los meridianos que están en el cuerpo. Entonces va más allá de nada más las agujas. ¿Y esas son tendencias modernas? No, esto es algo ancestral. ¿Igual? ¿Todo esto como se platica? Ajá, porque es una reflejoterapia. Como reflejoterapia también el diagnóstico por el iris, por la lengua o por los dientes, también es una reflejoterapia, al igual que la acupuntura. A ver, la acupuntura me queda claro que es parte de la medicina china, incluso es parte del ying, el yang, de los equilibrios. Sí, el equilibrio. Pero ¿hasta dónde todas estas medicinas alternativas no acaban por desvirtuar un poco el origen de estos equilibrios? Porque llega el momento en que hay quien propone ya formas un poco excéntricas, difíciles de poder concebir como curativas. Bueno, el equilibrio es la base de cualquier salud y el desequilibrio es la base de cualquier enfermedad. Entonces, un pensamiento puede desequilibrarnos. Vamos a hacerle referencia a cómo es la acupuntura. Lo que vemos nosotros, como ejemplo, sería la televisión, lo que refleja a la persona. Pero eso está comandado por otra cosa, que sería por el control remoto, o sea, el control que tenemos en nuestras manos. Si lo que yo estoy viendo no es favorable, no tengo que ir a meterle mano a la televisión como a operar. Si no voy a usar algo que es de reflejo, que es algo que ya inclusive a veces hasta es inalámbrico, que el control es lo que está uno viviendo, lo que está uno manejando. Entonces, una emoción puede desequilibrar y hacer que esté uno, como quien dice, jugando con los botones. Claro. Y eso se esté desequilibrando. Vamos a tener una transmisión mal, o sea, algo que no nos gusta vivir. Cuando viene la acupuntura que va a hacer que eso se equilibre, vamos a usar el cableado, o sea, como cable, para que la energía que viene esté restablecida y llegue a todos los puntos. Por eso, cuando hay amalgamas en los dientes, en muchas ocasiones hay como un flujo que se interrumpe. Entonces, no pasa bien la energía y se requiere cosas como la acupuntura y un dentista para que restablezcan eso. Pero, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo que se quede la cárice en el diente? No, tiene uno que ir precisamente a que lo restablezcan. La acupuntura restablece todo lo que es un equilibrio, pero también hay que tomar en cuenta que en el organismo también trabajan los que son minerales. Eso me llamó muchísimo la atención, el hecho que una amalgama que al final de cuentas es un metal que se adapta, se adecua a la forma cráter que deja la perforación de la caries, ¿eso puede afectar los flujos energéticos del cuerpo? Claro que sí, por eso ahora se usa algo que no es metal, resinas, porcelanas y ese tipo de cosas, porque el metal estaba causando, bueno, sigue estando causando interferencia. Entonces, para tener un buen diagnóstico y saber si requiere uno la acupuntura, la auriculoterapia, o sea, la reflejoterapia, lo mejor es un diagnóstico. Y la acupuntura no diagnostica esa cura. El que diagnostica como reflejoterapia es el diagnóstico por el iris. ¿Por el iris? Por el iris. En lugar, pero es que ahí es donde a mí me cuesta un poco de trabajo el comprenderlo, no es decir si es o no es, sino el poderlo comprender. Bueno, para... Porque estamos habituados a que nos hacen una serie de estudios de gabinete, una serie de piquetes, una serie de muestritas, todo para que en una hoja aparezcan, como si fuera una computadora, los numeritos. Sí, pero ahí no interviene nada que es energético ni emocional. Ya que estamos hablando en el ejemplo de la televisión y el control, si no prende la televisión, puede ser que esté mal el contacto donde estoy enchufando, sino lo más seguro es que la central, que es el interruptor de luz que está fuera de la casa, es el que esté fallando. Entonces, lo que actúa la acupuntura, por eso es a distancia, es el interruptor de energía que trabaja a distancia. Y entonces, si le duele a uno la cabeza, podría uno estar tocando el dedo gordo del pie. A ver, otra vez. Sí, de verdad me pierdo un poquito por no poder comprender la película completa. Porque hay que entender que todo tiene un cableado. Sí, ok, perfecto. Yo conecto, y otra vez el ejemplo de la televisión, yo conecto la caja del cable primero a las bocinas y luego a la tele. Sí. No, pero no se oye. Es que se desconectó de las bocinas, pero sí se ve. Es que sigue conectado acá. Sí, pero requiere uno ver todo, o sea, completo. Por eso no se ha llamado holístico a la acupuntura, pero la acupuntura es algo holístico. Holístico quiere decir totalidad. Quiere decir que la totalidad del cableado o de la tubería, que le podríamos llamar digestión, circulación y energía, debe de tener un flujo energético que abra y cierre. Cuando eso no está moviéndose a la velocidad adecuada, quiere decir que la energía no está pasando y hay que revisar el cableado. Estas son concepciones originales, son concepciones milenarias chinas, o son interpretaciones occidentales de una medicina tradicional de Lejano Oriente. Y es que, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo de esta situación. La comida china que conocemos, pues lo alimentaron en China. Es comida que se inventó en San Francisco, ¿no? Sí. Cuando se prueba la comida china original, dicen, ¿qué es esto? Nada que ver. ¿No es esta la versión a distancia? Sí, es la versión a distancia, porque tampoco la gente entendería si yo pongo a hablarme del meridiano. Vamos a hablar del meridiano del riñón, pues la gente no sabe lo que es un meridiano. Pero si yo le digo, vamos a hablar del cable que lleva la energía al riñón, la gente lo entiende mejor. Pero la lectura del iris, de los dientes, todo eso, ¿también tiene ese origen en el Lejano Oriente o ya son un poquito adaptaciones occidentales? Sí, porque al hacerlo holístico, viene uno a agarrar un poco de todo para hacerlo una unidad y hacerlo más efectivo. Por ejemplo, esa lectura del iris, ¿qué origen tiene? Un húngaro, de casualidad, porque vio que había un reflejo en un ojo. Ya. Porque el animal que había recogido tenía una pata rota y cuando se le compuso la pata, la mancha en el ojo desapareció. Lo de los dientes, ¿eso qué origen tiene? Eso, más bien, tiene un origen ancestral, pero aún en odontología no lo están manejando. Entonces, puede ser que una persona esté padeciendo del riñón y ya fue a todos los especialistas, tiene años padeciendo, tomando todo y nadie se lo ha quitado. Pero llega a una persona que diagnostica por el iris y le dice, ve a un dentista. Ok. Y el dentista inmediatamente corrige el flujo de la energía. Pues muy interesante, cómo se van mezclando estas diferentes interpretaciones, formas de poder conservar el yin y yang de la salud, ese equilibrio y esa salud. Y esto se estudia, esto se aprende, no tiene uno que nacer con él. Que no están peleados con un taile, no lo una... No, nada, 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 porque al ser olíptico usamos todas las alternativas que existen. Pues interesante, nos quedamos con muchas preguntas, pero por lo menos la introducción ahí está, a partir del tema original que era la acupuntura. Adamelia, muchas gracias. Gracias. Adamelia Rodríguez Carrera, guía holística en terapias alternativas. ¿Tienen alguna página interrita? Sí, bueno, con que pongan mi nombre en cualquier buscador, les van a salir los videos y todo lo demás. Adamelia Rodríguez Carrera. Sí. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias.